Hoy te presento datos curiosos de Nicaragua Nicaragua es un país centroamericano que limita al norte con Honduras, al sur con Costa Rica, al este con el acero en Atlántico y al oeste con el océano pacífico ¿Por qué este hermoso país se llama Nicaragua? El nombre Nicaragua deriva de un vocablo de raíz náhuatl con el que se dominaba durante la conquista española al angosto territorio que actualmente separa el lago de Nicaragua del océano pacífico El término fue tomado del cacique Nicarago que regía dicho territorio Nicaragua significa aquí junto al agua, en náhuatl, ni al náhuatl ¿Por qué a los nicaragüenses se les llama pinoleros? A los nicaragüenses acostumbran a beber una bebida llamada pinol elaborada con maíz y cacao De ahí los nicaragüenses se les llamaron pinoleros Sin duda, donde hay un nicaragüense hay pinol ¿Por qué la moneda nacional nicaragüense se llama Córdoba? Francisco Hernández de Córdoba fue fundador de Nicaragua, conquistador, capitán y jefe español La moneda de Nicaragua, el Córdoba, es llamada así en su memoria Sabía que los nicaragüenses a pesar de saber que su moneda nacional es el Córdoba, la siguen llamando peso En 1926, a pesar de que la moneda oficial era el Córdoba, la población seguía llamándole peso Así que se decretó que el término peso equivale Córdoba ¿Sabías que en Nicaragua se encuentra la única especie de tiburón de agua dulce en todo el mundo? El tiburón toro es una especie marina única por su extraordinaria capacidad de vivir en aguas dulces y saladas Este animal habita en el lago de Nicaragua Y fue descubierto en 1877 Fue en 1976 cuando se afirmó que esta especie solo habita en el lago de Nicaragua El lago de Nicaragua es el mayor de América Central Tiene en su interior más de 400 isletas, 3 islas y 2 volcanes Conocida como la mar dulce Se divide entre los departamentos de Granada, Rivas, Río San Juan, Chontales y Boaco ¿Por qué este hermoso país se le llama la tierra de lago y volcanes? Nicaragua cuenta con 17 volcanes Los cuales solo 7 son los más activos Uno de estos volcanes son Volcán Telica, Volcán San Cristóbal, Volcán Masaya, Volcán Momotombo Y sin duda Nicaragua es uno de los países con más lago en Centroamérica ¿Sabías que en Nicaragua hay una de las 7 puertas al infierno? Si, el volcán Masaya es llamado la puerta al infierno en Nicaragua En todo el mundo están las otras 6 puertas y Nicaragua tiene una La Catedral de León o Basílica Catedral de la Bienaventurada Virgen María Es patrimonio intangible de la humanidad proclamada por la UNESCO Una típica construcción barroca Colonial construida entre los años 1747 y 1814 La Santa Patrona de Nicaragua es la Virgen María Se celebra con una fiesta nacional el 7 y 8 de diciembre La gritería es un evento religioso donde se hacen altares todos los devotos de Nicaragua Y los peligreses o gritilleros salen a cantarle a la Virgen con cantos Y reciben dulces o objetos de regalo donde los dueños de casa preguntan ¿Quién causa tanta alegría? Y los gritilleros responden La concepción de María Esta celebración es un día de alegría y devoción El altar nacional se ubica en la ciudad del viejo departamento de Chinandega La Virgen María, patrona de Nicaragua o también conocida como la Virgen del Trono Está en la Basílica del Viejo El ave nacional de Nicaragua es el guardabarrancos La flor nacional de Nicaragua es la flor de Sacuanjoche El huehuense es la máxima expresión de la identidad nicaragüense El huehuense es una danza proclamada patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO Nicaragua es un país rico en cultura, tradición, creencias, gastronomía, folclor y belleza natural Bueno, esto es todo por hoy Nos vemos en el próximo video Recordar el like al video, compartir para que más personas conozcan de este hermoso país También comenta que datos te hizo decir wow